El cielo que te vio nacer es el mismo que hoy contemplará tus sueños Y el valor de caminar esta senda de profunda oscuridad A veces sin saber por qué el dolor de ayer despertará Comprende que no puedes avanzar sin un guía que te lleve a la verdad Y tú, flor de la inmensa pura realidad Confía siempre, eterna luz y encuentran más Tus sueños y el valor de caminar Esta senda de profunda inmensidad Y tú, alma del aire y cede libertad Escucha siempre tu voz interior Y encuentro al mar Ah, ah, ah... Ay, tú, flor de la inmensa pura realidad Confía siempre en ternaluz Tú, encuentra el mar, el mar Y tú, alma del aire, sed de libertad Escucha siempre en tu voz interior Y escucha el mar Oh, 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 oh Escúchame